Pero vamos a arrancar en esta edición del magazine hoy hablando de la historia de la Tebaida, porque siempre se habla de la Tebaida, se habla de su candidatura constantemente defendida por los partidos mercialistas aquí en la comarca para que obtenga lo que tienen las médulas, ser declarado bien, en este caso, no de interés turístico nacional, sino patrimonio de la humanidad. Se sigue trabajando, hay quien no cree en ello, quien sabe lo que el futuro deparará. Lo cierto es que es un espacio único, la primera Tebaida, primer espacio de recogimiento en toda la península ibérica que emulaba a la original, a Tebas, el lugar donde se iniciaron esos cultos, en silencio y apartados después de la partida de Jesús de Nazaret, como referencia también en el Imperio Romano, un Imperio Romano que también tiene unos buenos vestigios en todo el entorno, por ejemplo, de la Tebaida. Estamos con el responsable de la cartera de turismo, además de otras del Ayuntamiento de Ponferrada, primer teniente del alcalde, Iván Alonso, agradeciéndole que esté con nosotros en el plato del Alcho Abierzo. No, gracias a vosotros. Bueno, queremos que, lo primero, felicitarles porque se habla de la Tebaida, se habla de la Tebaida, va a muchos turistas, es preciosa la carretera, pero tiene unas dificultades holográficas que no salvaguardan en muchas ocasiones la seguridad para tanta gente que quiere ir y felizmente en este 2024 ha sido la primera vez que se empieza a crear un uso de costumbre para quien quiera ir a la Tebaida, a unos autobuses gratuitos todos los domingos de este mes, además del festivo 15 y el festivo 16, creo recordar. Hace una semana fue la primera. ¿Qué pensaban? Bueno, pues por fin hemos conseguido, después de muchos años, poner esta experiencia piloto en marcha. Bueno, como muy bien has dicho, una introducción magistral, te tengo que felicitar porque efectivamente nosotros pensamos que nuestra Tebaida, cuna del monacato en España y cuna del monacato en Europa, donde muchos fenómenos se dieron en el mismo espacio-tiempo, pero el nuestro particular es el que tenemos aquí, pues está salpicada de muchas ermitas, de muchos monasterios, de muchas iglesias sobresalientes, de un arte, bueno, que en pocos sitios de España se puede contemplar en un espacio tan reducido y que efectivamente, pues tiene una carretera tremendamente bella, es espectacular la subida por el Oza, como también lo es la bajada del Alto de la Cruz, si vas en este caso por San Cristóbal o Salas de los Barrios, pero lo que es el Oza, que vertebra los dos valles, el Valle de Villanueva y el Valle de Loza, pues tiene una carretera con cierta dificultad, que nosotros pensamos que en primer lugar hay que corregir en varios aspectos. El primero, que no esté saturada de tráfico en estos fines de semana del mes de agosto. En segundo lugar, que el turista o la persona que vaya a visitar estos enclaves y todos estos pueblos, que disfrute también de la carretera, pero no conduciendo con la miedo, la precaución de que se estrecha, que bajo un coche, que me cruzo, que tengo que ir por un apartadero o no. Y entonces, de esta manera, pues se puede hacer de una manera mucho más amena, disfrutando el paisaje, que por otro lado es lo que muchas de las personas que ya han tenido la suerte de disfrutar de esta experiencia, pues nos han comentado. Es un primer autobús, un microbus, que no solamente traslada al turista para que vea, sino que ustedes lo ponen primero como un servicio para quien lo demande y de esta forma detectar qué se demanda. Por eso es un proyecto piloto, ¿no? Sí, es un proyecto piloto donde de la mano de Guías Bierzo va una persona responsable que va a hacer un cuestionario a todas las personas que van en este microbus, que es algo completamente abierto, es decir, cualquier verciano, ponferradino, visitante, turista, bien por la página web de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, bien por todas las agencias de viaje locales, o bien por los hoteles donde hemos distribuido toda esta información, puede optar a coger uno de los días y subir, y en esa misma subida puede visitar cualquiera de los pueblos. Puede ir al Valle de Villanueva, donde está el Vic de la Asunción, o puede subir a lo largo de San Esteban, Valdefrancos, San Clemente, el Monasterio de Montes y Peñalba de Santiago para volver a bajar. Porque es una ruta que hacemos de manera circular, de tal manera que tienes varios horarios, uno es a las 9 de la mañana y otro es a las 4 de la tarde, que partes de Ponferrada a la albergue de peregrinos, para hacer esta bajada después y subida por el Valle de Loza, llegando como último término a las 7 y media aproximadamente desde Peñalba. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar una serie de cuestiones. En primer lugar, por qué coges este tipo de transporte, la procedencia, evidentemente. ¿Qué es lo que quieres ir a visitar? ¿Te interesa parar en alguno de los pueblos? Y algunos me dicen, ¿por qué no lo hacéis directamente a Peñalba? Bueno, pues porque nosotros lo que queremos es que la gente pueda ir a Peñalba, pero puede ir andando a Montes, que por el Valle del Silencio llegas a la Cua de San Genario, al Castro Rufianense, y de ahí puedes ir a Montes de Valdeza. Puedes coger otro autobús en Montes y a lo mejor ir al Valle de Villanueva. Es decir, que está abierto del Valle de Villanueva, ver el bit de la Asunción, ver lo que consideres, o desde Valdefranco y San Clemente, poder acceder a esos montes tan espectaculares, esos columpios que incluso tienen algunos de los pueblos, y acceder a los canales romanos, que dentro de poco los vamos a tener en una ruta perfecta hacia los pueblos. Por lo tanto, pretendemos, que además hay una parada en cada pueblo, en cada pueblo está señalizada con el horario, pretendemos que hay una cierta libertad, y sube un segundo microbus a las 4 de la tarde, para bajar 2 en esa última bajada que decía a partir de las 7 y media, llegando a Ponferrada a las 9. Tampoco quiero marear mucho con los horarios, pero para que la gente se dé cuenta de lo que tendremos es un movimiento de unas 40 y tantas personas, que vamos a quitar cerca de 100 coches durante toda esta experiencia, y que esta es una manera positiva de conocer nuestra Tevaida Berciana, de conocer todos estos valles, de hacerlo de una manera mucho más tranquila, mucho más segura, fomentar que entre los pueblos se pueda andar, a lo mejor comes en otro sitio, o comes en San Esteban, o paras y comes en Peñalba, y tienes planificado irte por la tarde, como decía anteriormente, incluso a Valdefrancos, por ejemplo, a las inmediaciones de la Granja de Santullano, a Folibar, a ver todo lo que se está haciendo, y que hemos publicitado, que se ha dicho recientemente que va a haber una recuperación del viñedo tradicional en esta zona. Por lo tanto, todo esto es tan abierto, que efectivamente, con toda esta experiencia, vamos a ganar muchísima información para el próximo año poder implementarla. Porque ya tengo que decir que es un éxito, en estos dos fines de semana que hemos podido tener hasta hoy, pues hemos tenido el privilegio y la suerte de llenar todos los microbuses, y de tener una experiencia excepcional, donde lo primero que nos ha llegado es la gratitud, y la excelencia de lo que ha visto por parte de mucha gente, que no conocía en absoluto la Tevaida Berciana. Alonso, lo primero que tiene que conocer el Berciano es que, por ejemplo, Peñalba, no solamente es uno de los pueblos más bonitos de España, que es un acto administrativo moderno, en plena democracia, porque aquello es de lo más importante de la península ibérica, y de lo que ha dicho usted, del monacato en Europa. Que esto la gente todavía no lo sabe, con claridad, para explicárselo al foráneo, que cada Berciano es un argumento de turismo para los demás. Me parece que hay que también formarles e informarles al respecto. No sé si nota usted que el Berciano cree que solo es la zona de la Tevaida que explica una zona orográfica, cuando no tiene ese significado. No se trata de la belleza y la espectacularidad del paisaje, que lo es. De lo que se trata es del fenómeno que se dio hace mil y pico años, y si nos retornamos a la época de San Frutuoso, pues unos siglos antes que San Genadio, efectivamente, que fundó además la Tevaida en Compludo, y luego la extendió en distintas fundaciones, a Peñalba y a Montes, que recuperó San Genadio, después de que se venía todo abajo, por la llegada intermitente, pero la llegada de los musulmanes. Hablar de Peñalba de Santiago es hablar de un edificio absolutamente único y espectacular en el mundo. O sea, un edificio del siglo X, que se conserva un estado tan sobresaliente, que ha tenido muchísimas actuaciones, donde se han encontrado pinturas en el interior que explican cosas sobresalientes, ver allí los elefantes de Alejandría, puestos en esos grafitis de aquella época, la tumba de San Genadio, de Fortis. Bueno, yo no soy un experto en historia, pero al estar muy en contacto con quienes sí lo son, pues lógicamente te vas empapando de todo esto, y la cruz de Peñalba, sin lugar a duda, pues es no solo un símbolo para Peñalba, sino un símbolo para todos los bercianos, porque forma parte de nuestro escudo, y forma parte de nuestras señas de identidad para todos los bercianos. Por lo tanto, estamos hablando de un sitio espectacular, que está dentro de un enclave precioso, evidentemente, el de estos valles que estoy comentando, pero que desde luego ha sido forjado por la mano de los hombres hace muchos siglos, para traer esa manera de población que tenía en aquella época, y además, le voy a decir, ahora durante este mes de agosto, además, la próxima semana, iniciamos otra campaña de excavaciones en el monasterio de Montes, para dar con esos orígenes de la Tebaida Berciana, en un monasterio, el de Montes, y un edificio, pues también absolutamente excepcional, recuperado, visitable, espectacular, donde puede combinar esa ruina con ese edificio completamente recuperado para actividad cultural, que en el monasterio, y donde puedes ver como los monjes se surtían del agua de la montaña para, mediante un acueducto, llevarlo a las cocinas del monasterio, que se pueden ver en todo su esplendor. Hablaba usted de la cruz de Peñalba, han insistido constantemente en que vamos a soñar que puede ir en un microbus y quedarse en la tierra berciana, y no en otros lugares, ¿no? Bueno, sí, nosotros pensamos que en pleno siglo XXI los museos son vivos, hoy en día hay exposiciones donde se mueven cualquier tipo de pieza emblemática, pues del Museo del Ubre, ha venido, por ejemplo, el Cáliz y la Patena, y he estado aquí, en el Museo del Bierzo, ¿por qué en un museo como el provincial no va a poder venir alguna vez para una exposición temporal y quedarse en el Bierzo una temporada larga pues la cruz de Peñalba? Símbolo, ya vuelvo a decirlo, para todos los bercianos. Bueno, pues yo creo que es algo lógico y normal, pese a la sin razón de algún técnico, de algún funcionario venido a Semidiós, que algún día entenderá que pueda haber una exposición temporal y pueda venir la cruz de Peñalba, y yo no me moriré sin ver que la cruz de Peñalba viene al Bierzo. Nunca mejor dicho que Dios nos asista y lo veamos. Dios nos asiste y lo veamos porque es de justicia. Usted es un responsable del municipio, primer teniente de alcalde, responsable del medio rural, de turismo y de otras carteras. Turismo y medio rural casi son indivisibles en el 75% del territorio de Ponferrada, que es medio rural, casi forestal en algunos casos. No sé en qué sentido se puede conseguir, no sé si pronto o a medio plazo, que ese activo se multiplique, porque esos autobuses, por ejemplo, son un hilo conductor de un gran plan, que tiene que ser superior, supongo. Sí, efectivamente, nosotros, fíjese, ahora actualmente estamos a punto de que el Ayuntamiento de Ponferrada sea el propietario de la herrería de Compludo al 100%. Estamos hablando de otro BIC, de otro monumento nacional, en el otro extremo prácticamente, de la zona, de la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada, en el Bierzo, que son los valles de Compludo. Y estos valles de Compludo son los que dieron origen a la Tebaida Berciana, y, sin embargo, no están dentro del bien de interés cultural de la Tebaida Berciana. Por lo tanto, en sitios tan apartados del mismo territorio, nosotros lo que pretendemos es que el turista se quede ya varios días, porque ya empieza a ser totalmente imposible conocer nuestro patrimonio industrial y minero, que lo tenemos ahí con la térmica cultural y la fábrica de la luz, y espero que el Ponferrado en breve, que es imposible conocer la herrería de Compludo y los valles de la abadía de Compludo, origen de la Tebaida Berciana, y el mismo día querer ir a los otros valles que son los de Loza y de Villanueva, donde está Peñalba, Montes y La Asunción, entre otras cuestiones. Por lo tanto, nuestra estrategia ya se basa en un turismo sostenible, que no sea de masas, que sea un turismo que pueda llenar nuestros pueblos y generar una actividad económica, pero que no sea el turismo de la botella y de la mochila, sino que sea un turismo de pernoctar, de restaurar, de conocer y de también ir al Castillo de Ponferrada y el casco antiguo de Ponferrada como epicentro del que poder partir para todo esto. Yo lo hice ya la experiencia con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que este año realizamos aquí la Asamblea Nacional y quedaron impresionados realmente de cómo dos mil años de historia, ya empezando por los romanos y esos canales que vamos a poder poner a visitar dentro de un año a todo el mundo, cómo se explicaban también dos mil años de historia desde los romanos hasta la época del desarrollo industrial y del boom industrial con la minería y la siderurgia en Ponferrada, en el Bierzo y en un territorio tan concreto y tan pequeño. Pues sí lo tenemos ahí. Como ellos mismos me decían, esto es imposible, junto con el Camino de Santiago, verlo en un día. Y digo yo, ni en dos ni en tres, que de eso se trata, de hacer otro tipo de turismo que no sea el turismo rápido, el turismo de consumo inmediato, el turismo de mochila, como digo yo, y de botella de agua, sino que aquí, ven, quédate unos días, olvídate del reloj y del móvil y conocerás dos mil años de historia en menos de 300 kilómetros cuadrados. O sea, que esa Ponferrada que olvidó el turismo por el carbón y que ahora ha conseguido que se pase turísticamente por Ponferrada quiere alcanzar el estatus de espacio de pernoctación turística. Efectivamente, espacio de pernoctación turística, de que haya ese tipo de petición, la pernoctación puede ser en hoteles, que tenemos una ocupación buena, aunque siempre es deseable llegar a un 80, un 90% durante todo el año, que ese es el porcentaje que se tiene en estos meses y en Semana Santa, pero también un turismo rural, incipiente, de casas rurales, de establecimientos rurales, ya también muy demandados y que empieza también a haber una inversión en la zona importante por este tipo de turismo que genera muchos beneficios y que genera una actividad económica paralela que es una ayuda ya para muchas familias. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar esto, ya lo hicimos con éxito en varias campañas publicitarias, de la que además usted fue protagonista de una de ellas muy exitosa y en otros casos la del Templario en Madrid, que reportó que en nuestra noche templaria, tan solo el Castillo de Ponferrada en ese sábado del desfile templario, batirá el récord histórico con 4.400 personas que lo visitaron en un solo día. Por lo tanto, vamos en el buen camino para generar del turismo esa empresa amable, esa aportación económica al producto interior bruto de Ponferrada y del Bierzo. Porque además nosotros desde Ponferrada también lo que pretendemos es ser punta de lanza para otros ayuntamientos del Bierzo que nos preguntan por médulas, que nos preguntan por ancares, que nos preguntan lógicamente ahora por las edades del hombre en Villafranca del Bierzo, Palacio de Canedo y también por el Bierzo Alto, también por el Bierzo Alto, colinas de Campo de Martín Moro, Toledano, etcétera. Y bueno, pues nosotros desde la oficina de turismo de Ponferrada efectivamente y como no puede ser de otra manera y siendo conocedores de que si le va bien al resto del Bierzo nos va a venir bien a nosotros, pues intentamos que se produzca también ese tipo de visitas a otros ayuntamientos vecinos y hermanos porque además de esa manera conseguiremos también pues mayor número de pernoctaciones en mayor número de días. Con ese mismo deseo le damos las gracias por estar en pleno verano, en pleno mes de agosto con nosotros para difundir esta actividad. Recordamos que son todos los domingos de agosto además del día 15 y el 16 salida 9 de la mañana en el albergue de Ponferrada Nicolás de Fuente. También a las 4 de la tarde hay otro autobús pues para aquellos que quieran bajar, venir, se van a adaptar estos autobuses a la demanda del turista para que en otros años se pueda hacer todavía más depurada ese servicio para los demandantes y además como bien dice con más de mil años de historia y en un contexto donde lo público está haciendo partícipe a lo privado generando sinergias y por tanto economía. Señor Alonso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.